¡Vamos a ver! Quillo, pero si te viene la solución y todo, Quillo. ¿Te viene la solución? ¿Qué hace que no está escribiendo, Quillo? ¡Venga! ¿Te viene la solución? ¿No? Tú eres como el cocinero indio del otro día, ¿eh? El programa este del gordo, ¿cómo es? El chicote. Chicote. Que como él insulta a la gente, no le importará que le llame gordo, digo. Si sabe cómo lo tiene que hacer, Chiquillo, hazlo, cocina. Yo lo traje fuera de mi cocina, fuera, tú no sabes ver. ¡Venga! Le voy a preguntar una cosa, ¿vale? Vais a ver cómo adivinó el futuro. Le voy a preguntar una cosa y voy a escribir lo que él me va a escribir. A ver. ¿Vale? Lo voy a escribir aquí, que no lo vea nadie, más que tú. Con un papel. Venga, aquí lo vamos a escribir. Va a escribir esto. Tú lo tienes ahí, ¿no? Sí. ¡Venga! A más B cuadrado, ¿cuánto es? Lorenzo, escríbemelo ahí, que yo lo vea. A más B, por A más B. A más B, por A más B. Si acaso va a... A más B, por A más B. Y el otro va a... Cuadrado del primero... Sí, 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 sí. No, cállate, no le hagas por él. No. A más B, por A más B. Claro que es A más B, por A más B. ¿Cuánto da, Chiquillo? Nadie. A más B, por A más B, digo, claro. ¿Y? Menos más. Y este... Entonces esto sería... Cuadrado del primero, raíz de 3 al cuadrado, 3. Más cuadrado del segundo, raíz cuadrado del segundo, 2. Más el doble... Yo es que le pongo esto en otro lado, da igual. 2 por raíz de 3 por raíz de 2. Menos. Con 7. Cuadrado del primero. Más cuadrado del segundo. Menos el doble del primero por segundo. No te veo escribiendo, estará escribiendo, ¿no? Raíz de 3 por raíz de 2, raíz de 6. Menos 3, menos 2, más 2, raíz de 6. ¿Vale? 3, menos 3, cero. 2, menos 2, cero. 2, raíz de 6. Por 2, da y re, 6. 4, raíz de 6. Está ahí bien, ¿no? Venga, otro. ¿Qué? De nada, ¿no? Pues nada. Llegarán las olimpiadas como Michael Phelps. ¿De qué tanto era o nada? Pues nada. Vamos a ver, yo traduzco alumnos, España, España, alumnos. No tengo ganas de forzarme. Hármelo otra vez más lentito, que yo pensar... Relájate. Ya pensaré. Lo acabo de hacer delante tuya. Otra cosa es que... No te interese y no preste la atención debida, pero no te he enterado de nada de que he aplicado las dos fórmulas y he restado. ¿O se pone la raíz de 3? Pues raíz de 3 por raíz de 2, raíz de 6. Y ahora 3 con menos 3, 0. 2 menos 2, 0. Y 2 raíz de 6 más 2 raíz de 6. ¿Cómo? Se va, se va para Barranquilla. Se va el Caimán, se va... No, se va. 2 patatas más 2 patatas. 4 patatas. Hostia, un euro. Aquel mío. Ponte a trabajar ya, Chewbacca. ¿Otro? Lo demás lo vas a hacer tú. De los 3 mañanas. Otro ejemplo. Dice, realizar las operaciones que se indica. Vamos a ver, esto que voy a hacer se llama racionalizar. Si, ya lo puedo estar escribiendo. Racionalizar. Que, quitar las raíces denominadas. Que hay gente que no le gusta. Las raíces no denominadas. Entonces, cuando la raíz es cuadrada es muy fácil. Porque el único que se multiplica por lo mismo. Raíz de 10 y 8 arriba y raíz de 10 y 8 abajo. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es raíz de 10 y 8 al cuadrado? Ah, no hay. Raíz de 10 y 8 al cuadrado, ¿cuánto es? Hola. Cuando estás preguntando, si os dais cuenta, va primero. ¿Qué? Ni 7 ni el S, ¿sí? Raíz de 10 al cuadrado. El cuadrado es la operación opuesta a la raíz y se simplifica. ¿Qué significa esto? Esto significa que no puedo nadar. Yo no puedo nadar. Arriba, yo opero esto. La raíz de 10 no puedo nadar. Sería 2 por raíz de 3 por raíz de 18. 3 por 18, ¿cuánto es? 54, ¿no? ¿Y esto sería? ¿Sí o no? Menos 2. Raíz de 2 por raíz de 36. Y ahora aquí... Yo puedo sacar cosas de aquí, guapi. Porque 54 es 9 por 6. Bueno, y raíz de 36 es 6. Y raíz de 9, ¿cuánto es? 3. Así que queda 6 raíz de 6 menos 6. Venga, ¿qué es lo que no ve de ahí? ¿Sí? Vale. Y ahora todavía te fastidio un poco más. Porque puedes sacar factor común es 6. Y ya está. Y puedo simplificar. 10 si ya son 3, 6 es 3. ¡Pimpa! 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 ¿Cómo os habéis quedado? ¿Cómo te has quedado? Todavía me he quedado uno más, ¿eh? Y ya te dejo que te vaya A ver lo que me traes mañana Eso Y haré lo que te falta ¿Te voy a borrar, no? Que si te aburres mucho Te ponen Youtube ahí Y venga, salgo yo explicando Que tengo poderes Puedo estar en tres sitios a la vez ¿Te descubrirte cómo se lo pide en directo al final o qué? No El jueves, en Menajesira Me pondré Que tiene internet más polvo Me pondré en la clase y lo dejaré todo preparado Y pediré al departamento un ordenador Que me compre un ordenador polvo para hacer las cosas Lo ordenador hay, me imagino Poyugo Lo que no creo es que haya cámara Poyugo El ordenador Poyugo para transmitir vídeo en directo ¿Vale? Que bonito Joaquín pesado Yo no me he dejado todo el fin de semana Ahí iba yo Ahí salía Joaquín Me perseguía Estaba detrás de las esquinas ¿Tú no has visto las películas de estar en Tietaractina? Vaba yo con la perra El Joaquín Subía El Joaquín con el padre Bajaba por la terraza El Joaquín con el perro Y yo déjame ¿Por qué nos parecimos a Joaquín con el perro? Venga ¿Qué hago ahí? Pues mira Multiplico por el conjugado ¿Vais a ver alguna película de los de Cine Fantástico o no? Tú no No sé Ahora voy a ir a la plaza de esta para recoger un Ahí tiene un de esta A ver cuándo son las predicciones y eso Sí, hay algún interesante Sí, sí hay A mí me gusta pasar un película Guay El año pasado ya era una cuanta de anime Pero viejas Bueno, sí Pero a mí me debo que sean viejas Cuadrado del primero Esto es de cuadrado del primero Cuadrado del segundo No sé si te acuerdas Cuadrado del primero tres Cuadrado del segundo dos Y arriba Cuadrado del primero Menos cuadrado del segundo otra vez Mira es uno y uno Qué guay Queda tres raíz de tres Más tres raíz de dos Menos dos raíz de tres Menos por menos Más Dos raíz de dos Entonces Esto es tu casa de ejercicio Si te aburre Te mete en YouTube África, déjame el libro Anda Que voy a hacer Para repasar Un par de ecuaciones No te lo traí, ¿no? No Dos tortas Te daba, vamos Esto se está grabando ¿Qué? Está aquí Está ahí, ¿no? Hay un libro por ahí Pero vamos a ver Gracias